Sin importar lo que digan, yo sé la verdad, Mahir. Donaste sangre para que mi padre viviera, pero estos oportunistas se están aprovechando. Como mi padre está en coma, no puede testificar a tu favor. Este hombre y Adnan se han confabulado. Quieren culparte de intentar matar a mi papá. Feride, sal de aquí. Sal de la oficina. Mahir, ¿por qué me pides que salga? Por favor, ¿acaso no estás escuchándome? Feride. Dicen la verdad. No me acusan en falso. Le disparé a tu padre. ¿Por qué estás diciendo esto, güey? ¿Por qué dices esto? Tú no lo hiciste. Lo hice, Feride. Yo le disparé. No, eso no es posible. Es que no puede ser posible. Le donaste tu sangre y gracias a eso lo salvaste. Ya lo entendí, Mahir. Tú intentaste salvarlo. ¿Por qué ahora estás diciendo que le disparaste? Algo pasó. Algo tienes en mente. Eso es lo que pasa. De lo contrario, ¿por qué mentirías? ¿No mentirías en esto, Mahir? ¿Por qué estás aceptando la acusación? Es la verdad. No te estoy mintiendo. Yo sé que es difícil de creer, pero es la verdad. Le disparé a tu padre. ¡Ay, Dios! ¡Me volveré loca! Entonces, dime por qué. Está bien si lo hiciste. Dime por qué le disparaste a mi padre. Dime de una vez por qué le disparaste. ¿Por qué, Mahir? Responde. Mahir, mírame a los ojos. Mírame y dime por qué le disparaste a mi padre. Creo que me voy a hacernos ahora. Dime, Mahir, ¿por qué? ¿Por qué le disparaste a mi padre? Debe salir y salga de la oficina. Dime, suéltame, basta. Por favor, debe irse. Está bien, entonces, ¿por qué le disparaste a mi padre? Señorita, por favor. Dime por qué lo hiciste. ¿Por qué? ¡Basta! ¡Suélteme! Debe callarse. Debe irse de aquí. Venga, por favor, por favor. Venga, venga, venga. Mírame a los ojos y dime por qué. Muy bien, muy bien, vamos. ¡Suélteme! ¡Venga, venga! ¡Suélteme! No puede estar ahí dentro. ¿Por qué, Mahir? ¿Por qué? ¿Entiendas que es un criminal? Calma, dice. Mahir, te lo ruego, respóndeme. Mahir, te lo ruego. ¡Anda, Mahir! ¡Suélteme! Está bien, no es necesario. Encárgate de llevar a la señorita Feride a otra oficina. Díganle a un oficial que vaya a mi oficina y vigile muy bien al acusado. Anda. Por aquí. Señorita, ¿qué está haciendo? Feride, ¿qué haces? Mahir, Mahir. Mi vida, mi amor. Estamos solos, dime la verdad. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Por qué aceptas la acusación, Mahir? Feride. ¡Abra la puerta! Mahir, te lo ruego. Dímelo antes de que entre por esa puerta, por favor. Responde. ¿Por qué aceptas la acusación? Por favor, responde. Encuentre la llave o rompan la puerta. ¿La está buscando? Ya dije toda la verdad, Feride. Debe salir de ahí. Abra la puerta de inmediato. Le disparé a tu padre. No, no lo creo. Señorita. No, no te creo. Escúcheme, abra la puerta. No te creo. ¿Quieres que te crea eso? Muy bien. Entonces, júrame, debes hacerlo por nuestro bebé. Júrame que si le disparaste. Yo te juro. Que le causé esto a tu padre. Por favor, Zanga. Tómalame el brazo. Venga conmigo. Venga. Venga. Venga, Feride. Venga. Venga conmigo. ¿Le ayudo? Sírvele un vaso de agua a la señorita Feride. Siéntese, Feride. Bébala, por favor. ¿Por qué me sacó de esa oficina? Quiero saber por qué le disparó a mi padre. Feride. Le preguntó, pero no obtuvo respuesta porque no hay ninguna razón. Debe entenderlo. Feride, veo este tipo de hombre cada día. Fríos, desalmados. Magir Cara es una de las muchas personas que no pueden contener la ira que llevan dentro. Y además, es un mafioso. ¿Usted sabe qué hacía cuando la policía lo atrapó? ¿Lo sabe? Peleaba frente al hospital donde está su padre, luego de que tuviera un ataque al corazón. Estaba a punto de matar a un hombre. Por suerte, los oficiales llegaron al lugar justo a tiempo. Piénselo, Feride. Él le disparó a su padre y justo a la mañana siguiente iba a matar a un hombre sin sentir remordimientos. Está bien. La entiendo. Es difícil aceptarlo. En especial para usted. Aunque eso no cambia la verdad, señorita Feride. Por desgracia, Magir Cara es un asesino despiadado. Eso es todo. Ay, Dios mío. ¿Por qué no salen? Ya lo sabríamos si fuera algo malo. Al fin salió. Doctor, el ministro estará bien. Lo perdimos. Pero con mucho esfuerzo logramos revivirlo. Está débil. Le tomará un tiempo recuperar la conciencia. Espero que mejore pronto. Escucho lo que dijo. Gracias a Dios. Dalian. ¿Qué pasó, Osman? ¿Qué le pasó a Nassif? Fue su corazón. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Di algo, hijo. Estamos esperando. Nadie nos ha dicho nada aún. Así es. Entiendo. Gracias. Feride me llamaron del hospital. Por desgracia, el corazón de su padre se detuvo hace poco, pero sepa que ya está bien. Los doctores lo salvaron. Por favor, cálmese. Ya está bien, Feride. No puede conducir sola, señorita. Un oficial puede acompañarla. Vamos. Hassan, el auto de su señoría está fuera. Debes llevarla al hospital. Como digas, señor. ¿Qué tienesANE? ¿Qué tienes temtem? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le agradezco por todo, señor Selim. Quiero pedirle una cosa. Si el sospechoso lo dice en su declaración, quiero saber por qué lo hizo. Claro que sí, Feride. Yo mismo le diré si averiguo algo. Muy bien. Mahir Hara. Repita su confesión, por favor, para incluirla en el expediente y así entregarle todo al fiscal muy pronto. Comienza a escribir. Y bien, Mahir Hara, empieza a hablar. ¿Le disparó al ministro? Así es. Yo le disparé a Mehmet Saim. De acuerdo. Y ahora cuéntenos qué pasó. Entre nosotros existe una enemistad desde hace mucho. Él está en mi contra. Tras el accidente de Feride, eso se acrecentó. Fui a su oficina. Mi intención era conversar con él. Cuando me vio, Mehmet Saim se molestó. La conversación se convirtió en una fuerte discusión. La discusión se tornó violenta. Mehmet Saim comenzó a insultarme. Le advertí. Y continuó haciéndolo. No pude mantener la calma, saqué mi arma y le disparé. Su señoría, el arma le pertenece a Mahir Hara como lo acaba de declarar. Las huellas en el arma también coinciden con las de Mahir Hara. El informe confirma que la bala fue disparada desde esa arma. ¿Tiene algo más que agregar a su declaración, Mahir Hara? Es lo que sucedió, su señoría. No tengo más que agregar. Su señoría, tomando en cuenta el crimen, quiero pedir que vayamos a juicio tan pronto como sea posible, ya que el caso ha quedado resuelto. Quedó registrada la confesión del acusado. Se ha decidido que el acusado vaya a prisión en espera del juicio. ¿Qué sucedió, Mahir? Por favor, cuéntame. Es evidente. No hay nada que decir. Nos vemos en el juicio, abogado. ¿Diferí de cómo está? Lástima, no pudiste ayudarla hoy en el caso. Iré al hospital al mediodía. Como sabe, su padre está hospitalizado. Por favor, dígale que deseo que se recupere pronto. Ah, por cierto, Mahir Hara será encarcelado en espera del juicio. ¡Mahir! Te enviarán a la prisión donde estabas antes. Eso no es importante. Tengo que pedirte un favor. Busca a Yacin. Debe buscar al mozo e ir a verme. ¿El esposo de Ignor? Es muy importante. Date prisa. Y mi papá. Él me preocupa. Manténme informado sobre él, sin importar lo que pase. Te avisaré. Ojalá pueda darte buenas noticias. Ese es mi deseo. Eso espero. Hospital Público Villar. Buenos días, Farideh. Buenos días. Pensé en venir a ver al ministro y también a informarle sobre el caso. Dígame, lo escucho. ¿Quiere escuchar la declaración del señor Mahir? ¿Quiere saber por qué le disparó a su padre? Claro que sí. Fue justo lo que pensé. No hubo ninguna razón para que le haya disparado. Tan solo discutía. ¿Sabe Dios sobre qué? De acuerdo con su declaración, discutía con su padre. Mahir se molestó, no pudo controlarse más y en un momento de ira, tomó el arma que tenía y disparó. Es decir, fue un impulso. Así de simple, Farideh. Se lo agradezco, señor. Farideh. 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 Madre. ¿Qué haces aquí, hija? Deberías descansar. Mamá, deberías ir a casa. Tú tienes que descansar. Yo me quedaré hoy. Quiero quedarme aquí a cuidar a tu padre por ti, hija. Estás embarazada. No puedes quedarte aquí. Estoy bien, madre. Vete a casa. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Zuna. Iré a beber una taza de café. ¿Quieres algo de la cafetería? No. Farideh, un juez tomó la declaración de Mahir. Dijo que le disparó a tu padre. El juez lo envió a prisión en espera del juicio. Intenté conversar con él, pero no pude hacerlo. ¿Y qué pensabas hablar con Mahir? Solo quería preguntarle también, Farideh. ¿Preguntarle qué? Si él ya confesó que es culpable. Aún no puedo creerlo, no puedo olvidarlo. Admitió que lo hizo mirándome a los ojos, ¿entiendes? Lo juro por mi hijo. Así de simple. Mahir le disparó a mi papá. Ferideh, su padre recubrió el sentido. ¿De verdad? ¿Y lo puedo ver? Así es, pero no por mucho tiempo. Está muy débil. Está bien. Muchas gracias. Papá. Papá. Hija. Luchaste por tu vida, papá. Y saliste victorioso. No nos abandonaste. Eres un hombre fuerte. ¿Cómo estás, Turgut? Te agradezco mucho por haber venido. Ni lo mencione, querida Kerime. Es un gusto. Pero en realidad me asustó un poco. ¿De qué quería hablar con tanta urgencia? Quisiera saber toda la verdad. ¿La verdad sobre qué? Mahir. ¿Por qué le disparó a Mehmet Saim? ¿Es porque descubrió todo lo que él hizo? ¿Y eso es muy importante para usted? Sí, lo es. Si le disparó por eso, Feride debe saberlo. Porque Mehmet Saim asesinó a la madre y al sobrino de él. Le ha hecho mucho daño. ¿Eso cambiará algo? Ahora mismo, mi hija odia al hombre que ama. Pero ella debería estar molesta con su padre. Mahir tenía el derecho de dispararle a Mehmet Saim. Qué lástima. Existe una delgada línea entre el amor y el odio. Todo cambia rápido, ¿cierto? Tal vez es algo inevitable. Interrumpí lo que decía. Continúa, por favor. Mira, Turgut. Al principio estaba en contra de esa relación. Me molestaba. Pero Mahir es un hombre decente. Él ama mucho a Feride y ella a él. Ahora se separarán por culpa de Mehmet Saim y no estarán juntos. Esta vez, no habrá vuelta atrás. Así que quiero saber por qué lo hizo. Le explicaré esto con mi consentimiento legal y le diré mis conjeturas sobre este caso. Para empezar, no sé por qué Mahir le disparó al ministro, pero eso no podrá cambiar nada. Mahir tendrá una condena severa. Y Feride tendrá que enterrar ese amor por Mahir en el fondo de su corazón. Pero Mehmet Saim es un criminal. ¿Cierto? ¿Hay evidencia? No. No hay nada en su contra, tan solo información insuficiente. Además de eso, ni siquiera hay testigos de eso. Ah, señora Kerime. Primero que nada, su esposo tiene inmunidad gubernamental. Es un ministro. Ni siquiera pueden abrir una investigación en su contra. Ahora, no importa, porque Mahir intentó matarlo. Será imposible probar las circunstancias atenuantes y reducir su sentencia. ¿Dices que seguramente Mahir pasará el resto de su vida tras las rejas? Así es. ¿Cuál crees que será su sentencia? Veinte años al menos, veinte años. Por Dios santo. Usted se lamenta, pero créame que no vale la pena. Desearía que eso fuera todo. Mahir cometió otro crimen. Asesinó a un hombre. ¿Qué? ¿Asesinó a alguien? Lo lamento. Para resumir la historia, Mahir es un asesino. Asumamos que se zafa de esto, pero cuando pierda los estribos, quizás mate a otra persona. Ese hombre tiene alma de mafioso, ¿no cambiará? ¿Considerará ese hombre adecuado para su hija? Se lo ruego, por Dios, no me diga que sí. Ah. Yo le recomiendo que haga lo posible para que Feride no perdone a Mahir y no estén juntos de nuevo. Ella puede tener una vida feliz. Es claro que Feride y Mahir no podrán estar juntos jamás. Jamás. Ismael. Gracias a Dios que te liberaron. ¿Y Mahir y Orhan? Orhan fue liberado, pero... a Mahir lo arrestaron. ¿Qué? ¿Pero qué hizo? Le disparó a Mehmet Zayn. ¿Qué dices? ¿No es posible? Deben haberlo incriminado. ¿Por qué haría eso? Es el padre de Feride. No sé por qué lo hizo, pero... él admitió que le disparó. Esto nunca... esto nunca terminará. Ignoro. ¿Y tu padre está mejor? No. No está bien. El doctor lo tiene sedado. No. Entra. ¿Qué demonios haces aquí? Vine por el señor Nassif. Oh, por obligación. No me hagas molestar y vete. No estarás en el mismo lugar en el que esté mi esposa. ¿Te queda claro? Ahora saldremos de aquí, pero... tú te irás. Pero... mejor no continúes. Si aún me estás respirando, es solo porque no quiero lastimar a Ignoro. Hasta ahora... he matado a todos. Los que se han atrevido a atacarme. Debes cuidar tus pasos. Lárgate de aquí. Largo. ¿Cómo está? No ha habido ningún progreso. ¿Podemos entrar a verlo? Todavía no pueden verlo. Está bien. Que se mejore. Señor Mosso. Jefe, el comisario pregunta por usted. Dijo que debe verlo. Que es importante. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? El ministro recuperó la conciencia. ¿En serio? Eso sí que le hizo muy feliz. Mamá. Papá despertó al fin. Le harán unos exámenes y si todo sale bien, lo sacarán de cuidados intensivos. ¿Dónde estás, Aitén? Siempre confío en la intuición del difunto señor Yusuf en esto. Tampoco me engañó con respecto a ti. ¿Cómo desearía que pudiera ver esto? La canción ha creado tal conmoción que el tono de tu voz ni tampoco tu belleza puedan ser ignorados y dejados a un lado. Qué amable. Me alegra mucho escuchar eso. Tengo muy buenas noticias para ti. Me llamó el director de arte de la más importante revista del medio. Quiere verte en el escenario. Y me dijo que escribirá una reseña sobre ti. presenté el disco diciendo que cantarías en amor, pero ya no será posible. Todos los casinos de la ciudad están muy ansiosos por contratarte. Debes decidir cuál quieres para subir al escenario muy pronto, querida. Como verás, tienes trabajo y mucho, Aleph. Durante los próximos días estaré muy ocupada. ¿Puede permitirme unos días para poder organizar mejor mi tiempo? No lo entiendo. Pensé que tu única meta era subir a un escenario. Parecías emocionada durante las grabaciones en el estudio. Tienes razón. Tienes razón. Aún estoy muy emocionada. Le digo que hay algo de lo que debo encargarme y no podía intuir que esto sucedería. Mira, Aleph, esto es importante. Si tomas esta oportunidad, te impulsará directo a la cima. Y si no, si rechazas la oportunidad, te estrellarás. Entonces verás que tus fanáticos te olvidarán y te abandonarán. Alguien te reemplazará de inmediato y te arrepentirás el resto de tu vida. Jefa, prepárete. Aquí le traigo una taza. Déjalo ahí. Mira, mira, mira. Rubio platinado. Está de moda en París ahora. Ay, jefa, no imagino a nuestras clientas con ese color. Ay, justo cuando las clientas siempre vienen a cubrirse las canas, ¿se atrevería a decirles que se lo tiñan casi de blanco? Sería gracioso. Me da risa imaginarme a Sueda con todo el cabello blanco. Qué común, Aishel. Qué ordinaria. No podré cambiarte, no importa lo que haga. No importa cuánto lo intente, no entenderás nada de la moda y el estilo. Seguirás siendo corriente. Y no importa si no te gusta. Pronto todas se teñirán. Con su permiso. Buen día, señoritas. Buenos días, caballero. ¿Qué pasó? Me sorprende verte. Creí que estabas enojado conmigo, no me recibiste. No estaba disponible. También estaba enojado. Pero lo pensé y decidí que te daría otra oportunidad. ¿Qué haces, Aishel? No nos molestes. Vete, bébete el té. Ay, ¿quién será ese caballero? Ay, pero qué entrometida e indiscreta soy. Siempre me meto en problemas por la curiosidad. Pero es atractivo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Mahir, cara. Esperará el juicio en prisión. Yo lo averigüé. Su juicio será muy pronto. Todo está saliendo de acuerdo a nuestro plan. Muy bien. Justo como queríamos. No opino lo mismo. El caballero seguramente ya lo tendrá todo decidido. ¿Sabes? ¿Sabes que quiere deshacerse de Mahir? Yo también quise hacer lo mismo, pero fallé. No lo logré. Yo hice mi parte del trato, Turgut. Yo lo maté. Los doctores lo revivieron. ¿No es mi culpa? La hierba mala nunca muere. ¿Tú lo sabes muy bien? ¿Tú lo sabes muy bien? Existe una línea muy delgada que separa la amistad de la enemistad, querida. Es el expediente de Sejit Durak. Tiene evidencia clara que comprueba que Mahir le quitó la vida. Hace algún tiempo le di a Feride una copia del archivo. Pero estaba tan ciega de amor por Mahir en ese momento que decidió ignorar el crimen. Pero ahora, justo cuando está llena de dudas, ¿crees que es el momento perfecto? Porque la máscara ha caído. Así es. A veces nos equivocamos, pero hablamos el mismo lenguaje. Querida Belchit, como dijiste, justo cuando está molesta con Mahir, le daremos un empujón a su ira, que nos servirá bastante. Como su padre está involucrado, Feride no podrá tomar el caso del caballero. No puede juzgar a Mahir. Pero... Ay, el mundo da muchas vueltas. Es posible que Feride tome este otro caso. Y no es cualquier caso. Es un crimen serio. Un homicidio. Bienvenido, Mahir. Que Dios te ayude. Que Dios te ayude. Que Dios te ayude. Por aquí. ¿Qué sucedió? Dijeron que disparaste a un ministro. ¿Tenías problemas con él? Acabas de interrogarme. No repetiré lo mismo. Lo siento mucho. Estoy a tu servicio. Mahir, cara. Parece que no dejarán que te relajes. Acaba de llegar un visitante. Te llevaré al cuarto de visitas. Que salgas pronto. Dijiste que era urgente. Tengo algo que decirles. Pero lo que diré no saldrá de aquí. No tiene que saberlo nadie más. Dinos, Mahir. Yo no le disparé. Qué bueno. ¿Por qué le disparaste? ¿Por qué asumiste la culpa? ¿Quién le disparó? Papá lo hizo. Tan solo me protegía. Si papá no lo hubiera hecho, yo ahora estaría muerto. Pero son solo detalles. No es lo importante. Te juzgarán en la corte por algo que llamas, detalles. Así es, me juzgarán por mi padre. Sacrificarás tu libertad por tu padre. Hasta moriría por él. Ahora, Mehmet Zayn aún no ha despertado. Espero que lo haga pronto. Cuando despierte, quiero que hables con él. ¿Acerca de qué? Le dirás que asumí la culpa del crimen. Si no niega mi declaración y dice, Mahir me disparó, no le diré a nadie que él es el caballero. En especial a Feride. Mahir, basta. ¡Basta! 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 Se lo diré, pero... No sé si quiera escucharme porque ahora soy tu aliado. Pues muy bien. Igual hablarás con él y le ofrecerás un trato. Mi silencio por el suyo. No hay problema, ¿cierto? ¿Harás el trato? Es un hecho. Ahora déjanos solos. Que salgas pronto. Señor Mosso, hace mucho que no lo veo. Atiende todas las exigencias de Mahir. Manténlo a salvo. Volveré pronto. Mahir, sabes que no hay vuelta atrás. Envejecerás en prisión y él se saldrá con la suya, con todo lo que hizo y vivirá su vida. Feride te odiará. La obligarás a tomar medidas drásticas sobre su futuro. Y además de eso, romperá todos los lazos que la unen a ti, buscará consuelo en su padre y saber la verdad de esto. ¿Este es el final de la historia? Ahora solo pienso en el caso. Ese día, cuando Mehmet Zayn confirme mi declaración, cuando libere a mi papá de esa carga, pensaré en el resto. No habrá mañana, hermano. Cuando te juzguen en la corte, todas las puertas se cerrarán. Ya lo he decidido, Yacin. No lo discutiré. Solo quiero que vigiles lo que hace el mozo. Está bien, Mahir. Está bien. Lo que tú digas. Ya sabes lo que puede pasar. No es necesario que te lo diga. Hija, hija, no llores. Hija, no llores. Calla, hija. Bebé, ya, no llores más. Ya, ya. Ya. Ya estoy aquí. Ya voy. ¿Dónde estabas? Me iba a volver loco. No pude lograr que se callara. Ya dámela, Neshted. Mira cómo está llorando. ¿Seguro le diste el biberón? Y olvidaste sacarle los gases. Está bien. Está bien, mi niña. Está bien. Está bien. Uf. Uf, Neshted. Uf. ¿Por cuánto más estaremos así? Eso es todo. Se tranquiliza cuando tú la sujetas. ¿Qué quieres decir? Necesitamos una solución. No sé qué vas a hacer. Debes buscar una niñera para ella. O rogarle de rodillas a Sueda. No sé qué harás, pero no puedo soportar más esta situación. Sueda no es una opción. ¿Qué podría pedirle a alguien que rechaza a su propio bebé? Pero, ¿crees que la culpa es de ella? ¿Y que no has hecho nada malo? Neshted, debiste haberla convertido en tu esposa. Y darle la garantía que necesitaba. Ahora no pretendas ser el bueno. Debes ponerle fin a esto. Un bebé necesita a su madre. Eso es todo. Eiten, yo te conozco desde hace mucho tiempo. No somos extraños. Puedes decirme cuál es tu problema. ¿Qué te importa? Mis problemas no son de tu incumbencia. ¿Qué te sucede? Encárgate de lo tuyo y eso será suficiente para mí. Y es tu bebé. Tu responsabilidad. ¿Me equivoco? Eiten, ¿te parezco idiota? A ti lo que te interesa es que la bebé se reúna con su madre. Porque renaciste. Tu disco es un éxito. Quieres subir al escenario y cantar tus canciones. No quieres que nadie te estorbe en tu camino o que sea un problema. Así es. Adivinaste rápido. Cárgala. Ya evitaste mi éxito una vez, pero no lo permitiré de nuevo. No soy tu esposa ni tu amiga. Yo tuve un aborto por tu culpa. No creas que me quedaré con la bebé que tuviste con tu amante. Está bien. Tuve compasión, pero no por mucho tiempo, querido Neshted. Escúchame bien, Aiten. Me he caído muchas veces. Pero cada vez que caigo me levanto solo, sin pedir compasión de nadie. Me levantaré de nuevo sin importar la dificultad. Salteré de este lugar. Con mi carga. Con mi hija. Y sin ayuda. No tienes que preocuparte por nosotros. Mi hija y yo nos las arreglaremos solos. Ahora, ¿puedes darme el teléfono? Debo llamar a Selim. Él vendrá a buscarnos. Bien. Está bien mientras tú hablas con Selim. Yo recogeré las cosas de la niña para que te las lleves. Mira cuántas flores enviaron, madre. Son de sus compañeros de trabajo del gobierno. ¿Crees que deberíamos sacarlas de aquí? ¿Sofocarán a papá? Feride, ¿por cuánto tiempo seguirás actuando de esta manera? ¿Cómo? El padre del bebé que llevas en tu vientre irá a prisión y solo Dios sabe cuándo saldrá. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo has pensado? No lo he pensado, madre. Ahora solo pienso en la salud de papá. Sería bueno que lo pensaras. Mamá, por favor, ahora... Escucha, Feride. Te alegra que tu padre se recupere. Poco a poco. Pero tú sabes que él no tolerará esta situación. No la aprobará. Desearía que esto no hubiera pasado. Pero sucedió. Esta es la única verdad, Feride. No puedes simplemente dar a luz. No puedes criar a un hijo sin padre. Me alegra mucho que se haya recuperado. Espero que el señor Mehmet Zahín pueda estar bien de salud tan pronto como sea posible. Te agradezco mucho por llamarme, estimado Selin. Que tengas un día productivo. Pase. Buenos días, señor fiscal. Hola, Belgin. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bien. ¿Y tú? Bien. Muy bien. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Vine aquí por ti, querido Adnan. Específicamente por justicia. Te traje un expediente. El archivo servirá muy bien para nuestros propósitos. En realidad, preferiría darle esto al señor Mehmet Zahín. Pero él aún se encuentra muy grave, hasta donde sé. ¿No es así? Ah, justo acaban de informarme que el ministro se despertó. Espero que se recupere muy pronto. Qué bueno. ¿Me puedes decir el carácter del archivo que mencionas? Se trata de Mahir Kara. Para ser precisa, un homicidio que él cometió. Tómalo. Sugiero que la señorita Feride sea quien vea este archivo. Ella es quien debe sentenciar a Mahir. Mehmet Zahín estará muy feliz por eso. Igual su odio por Mahir no es por nada. ¿O me equivoco? Tienes razón. Tienes toda la razón. Pero no será fácil para nosotros asegurar que Feride en juicia Mahir. Puedes hacerlo. Confío en que puedes lograrlo. Como sea, ya no te quitaré más tiempo. La justicia no se puede dejar esperando, ¿cierto, querido? Cuídate. Gracias.